Bien, seguimos en el Meridiano, nos acompaña en la entrevista del día de hoy Onofre Rojas, quien es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo y el encargado de políticas sociales de esta organización. ¿Qué tal? Bueno, aquí Edmundo Caramba, gracias por invitarme, por compartir contigo y si me permite, de entrada quisiera aprovechar para solidarizarme con tu comentario sobre las amenazas que se han hecho al comunicador Pedro Jiménez. Creo, igual que tú, que esto es un hecho sencillamente inaceptable, la sociedad dominicana no puede tolerar esto, el Ministerio Público de la República Dominicana tiene que prestarle toda la atención a esa denuncia y no puede tener cabida hoy día en la República Dominicana amenazas de ese tipo que nos retrotraen a aquellos periodos de la dictadura, aquellos periodos de la mordaza, aquellos periodos del asesinato. Eso no se puede permitir en la República Dominicana, de manera que como ciudadano dominicano y igualmente como dirigente político comprometido con la democracia de la Fuerza del Pueblo, que es una organización precisamente creada para defender la democracia política en la República Dominicana, creada para defender la Constitución de la República y la Constitución nuestra es muy clara frente a situaciones como esa que se han presentado, de manera que el Estado tiene que dar todas las garantías que la Constitución, que la Constitución misma garantiza para el país. Entonces, hay que garantizar la Constitución, digamos, poniendo bien en claro que situaciones como esa no pueden tener absolutamente ninguna cabida en la sociedad dominicana. Así es. Yo creo que todo el demócrata coincide con eso. Onofre, ya que tú eres el encargado de políticas sociales, ciertamente hemos sentido una debilidad en las políticas sociales en las políticas sociales que está aplicando el gobierno. Prácticamente hay servicios que han colapsado, como el caso de la tarjeta Súperate. ¿Cuál visión tú tienes en torno a esto? Bueno, ya no hay tarjeta Súperate. El compañero Leónel Fernández la ha bautizado como la tarjeta Súperate, porque esta tarjeta no está rindiendo la función para la cual fue creada en el sentido de que, por un lado, la situación inflacionaria del país cada vez la coloca en menor condición para poder ayudar a que los ciudadanos que la reciben puedan satisfacer sus necesidades, porque de hecho vale menos. Pero eso, digamos, pudiera verse como una cuestión de la realidad económica que tiene el país. Pero más grave que eso, tenemos un problema muy serio y es que esa tarjeta ha venido siendo manipulada. La tarjeta Súperate, hubo un caso que lo denunciamos, eso hace ya más de un año, año y medio casi, que se denunció la alteración, la adulteración de esa tarjeta y no ha habido... Se robaron muchísimo cuarto. Sí, pero el tema es que no hay responsables, no hay, ese caso no ha sido esclarecido y eso, lo que hemos visto es que eso no se puede producir sin la complicidad de quienes manejan esa tarjeta, que es una entidad que se llama la Hades, que es la entidad dentro de ese sistema de, digamos, de solidaridad social, es la encargada de ese manejo. Y en su momento, la dirección, esa dirección de la Hades, nunca pudo dar una respuesta contundente a la situación denunciada y no hemos visto que hayan sometido a nadie porque también como los propios colmados que estaban involucrados van a manejar una cantidad de tarjetas como esa y aparte, después, el otro grave problema que ha estado sucediendo con el manejo de esa tarjeta es que la han estado utilizando no en base a lo que ha sido el concepto tradicional que se creó, que es una entidad especializada, se creó, que se llama el Sistema Único de Beneficiarios, el SIUEN, que es el sistema de información sobre la realidad de los hogares dominicanos que tiene la posibilidad de identificar cuáles son aquellos hogares que están en una situación de pobreza y que precisamente tienen méritos para recibir esta tarjeta. Entonces, por un lado, ya no está integrado dentro del gabinete social, está de manera independiente, dicho sea de paso, yo creo que tiene un director con una gran profesionalidad porque conocemos al economista Jeffrey Lizardo, que es una persona con mucha capacidad y digamos, a lo mejor el SIUEN puede estar mejor manejado, pero lo que pasa es que ya no está adscrito a ese gabinete social y entonces ese gabinete social lo que está haciendo es que parte de esa tarjeta la entregan autoridades, alcaldías, gobernadores, las gobernaciones, algunos legisladores le han dado, etc. O sea, una especie de manejo político. Entonces, eso es que le quita todo el sentido de, digamos, todo el sentido de la solidaridad que se debe tener con los hogares más pobres. Eso no tiene que ver, eso no se puede entregar políticamente, eso no es un sistema creado para favorecer ninguna franquicia política, aun sea la que esté en el gobierno, no. Eso es una aplicación de fondos públicos del Estado Dominicano, del cual formamos parte todos y todas. Y esos recursos tienen que orientarse hacia la solidaridad social. Pero además, hay otro punto que se ha estado perdiendo de vista con estos manos. Pero además eso de entregarle a un político, eso da espacio a toda corrupción y de cualquier cosa. Totalmente, pero no, pero además que eso le quita todo el sentido. La esencia. La esencia de eso es para procurar mejorar las condiciones de vida de las familias pobres. Pero además, hay otro punto que no se ha estado observando y es que el gran sentido de programas como este es que tienen que servir para incluir en el desarrollo económico y social del país a esas familias cuyos ingresos no le alcanzan. Entonces, la idea es mejorar las condiciones de vida integralmente de esas familias. Y por tanto, esos subsidios sociales tienen que estar vinculados con, digamos, con aquellas políticas sociales que buscan darle garantía a la sociedad. Entiéndase, la política educativa, la educación. O sea, la educación es la herramienta fundamental para el avance de una sociedad. Entonces, los programas sociales fueron concebidos para que también sirvieran para vincularlo a la mejoría de la participación en la educación de esas familias más pobres. Es decir, es atar la ayuda social a garantizar que el niño vaya a la escuela, que la niña vaya a la escuela, que reciba una educación de más profundidad, de mayor calidad. Y que eso, entonces, con el tiempo, va a ayudar a ir rompiendo eso que se llama el círculo vicioso de la pobreza. Pero déjame decir una cosa. Usted está hablando de la educación. Pero la educación lo que ha hecho es deteriorarse de una manera impresionante. Ahí se habla, salió un informe de que el analfabetismo aumentó de 5% a 6.6, 6.5%. Pero aparte de eso, las escuelas están deterioradas, faltan escuelas, faltan aulas, pero aparte de eso, falta de todo. Entonces, ¿cómo vincularlo a eso? Bueno, justamente, o sea, es lo que estoy señalando. Entonces, ya tú estás hablando de un daño estructural en una parte del sistema de desarrollo social de un país, como es la educación, donde es algo que tiene que ser sagrado. La verdad que es una cuestión extremadamente lamentable que los informes que da el propio Ministerio de Educación sobre la situación de los centros educativos. Vamos a ver qué pasa con el inicio del nuevo año escolar. Pero lo que recordamos del anterior año escolar es que no había, es decir, una gran cantidad de niños que quedaron durante un buen tiempo fuera de las aulas porque sencillamente las escuelas no estaban preparadas para recibirlo. Hay problemas con el mobiliario escolar. Hemos tenido todos los problemas con los libros. Ha habido una situación no aclarada ahí también de corrupción en cuanto al manejo de los libros. No, pero eso no tiene madre lo que pasa con nosotros. Entonces, lamentablemente, el tema es que entonces ese deterioro de servicios sociales tan importante como lo es la educación, entonces lo que hace, en vez de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas, lo que estamos teniendo es un deterioro y lamentablemente algo parecido está pasando en el sector salud también. Es decir, no hay un fortalecimiento de las políticas de la atención primaria en salud. Entonces, todo eso está repercutiendo en la salud pública de los dominicanos y dominicanas. Vamos a la pausa y a la vuelta seguimos con esta interesante entrevista con Onofre Rojas. ¡Gracias!